Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y bueno, aquí me tenéis. He podido encontrar un momentito de paz en el trabajo donde tengo un poquito de internet y creo que es el momento de poder abrir los sobres ya. No los he podido abrir porque me ha pillado en el trabajo, como ya se estaba diciendo, pero he ido abriendo un sobre al día que tenemos para poder hacer estas cosillas. El sobre este, ten en cuenta de que no se acumula, tenéis que gastarlo en el mismo día que os lo proporcionan. Y tengo 27 sobres ahora para abrir delante de vosotros, a ver si me toca alguna de las cartas nuevas, porque aunque dijimos en la Nessis que no cambia mucho, porque no tiene por qué cambiar mucho, sí que hay ciertas cosas interesantes. Y también el líder, que sobre todo el líder es lo que más quiero de esta expansión. Mira que es de Clerical y es complicado que yo en Clerical saque algo que diga que vaya a sustituir a mi Alana, pero esta es una firme candidata para ello. Están aquí con los coches a mi alrededor. No paramos esta semana. Vamos ahora con los 10 sobrecillos estos. Ya os digo, estoy muy, porque muy ocupado esta semana. Y aunque me seguís ahí por Discord y por Twitter, ten en cuenta eso, de que no estoy al 100% con vosotros. Llevo muchos sobres sin que me toque nada decente. A ver si esto cambia, aunque sea un poquito. Vale, dos doradas y una de ellas es de las nuevas. Eso no está nada mal. Voy a alejarme un poco, porque si no, todos los motores de los coches no paran ahora. Ah, tú no, Lucius, tú no me sirves para nada. Es una carta bastante meme. Tiene una utilidad muy, muy reducida. Y sí que cuando le sacas partido, está bien, pero nada más. Y tenemos la primera en las cartas de la mini expansión, que es la carta esta doradita, neutral, que está bastante bien por el hecho de que te ponga un robo. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice, a ver si puedo entenderlo. Porque con todo este ruido que me rodea, pues no lo sé. Y bueno, vamos a disfrutar de este partido, creo que dice. Vamos juntos, pero como muy juguetona. Acaba de decir en inglés, buen baile. Ah, no he entendido, pero ya está hablando de la danza. Odori es danza, así que al fin y al cabo. Bueno, siguientes. Quiero legendarias. Y hay que tener en cuenta que en la mini expansión lo que importa son las doradas y legendarias. Nada, por aquí. Estoy alejándome y cada vez viene más el ruido hacia mí. Una dorada nueva también, la del lobo. Esta pues no nos viene mal. A ver, ahora mismo no enciendo un partido directo. No son cartas demasiado coste para lo que estamos haciendo ahora mismo, que es aquí en Forestal. Y Forestal está un poquito flojo también en general, así que. Pero bueno, vamos a ver si hay más. Tenemos bastantes sobres por delante al fin y al cabo. Y lo que tengo es un montón de motores alrededor. Aparte que se han puesto todos de acuerdo. Nada. Ninguna legendaria en 10 sobres. Ya os digo, llevo como casi 20 sobres sin que me toque ninguna legendaria. Eso es muy raro y preocupante. Uf, tengo el volumen de cuando escuché la carta anterior y me está dejando sordo. No sé por qué, pero yo lo escucho altísimo, pero después escucho el vídeo y sale muy bajito el volumen. No sé si es que está mal configurado la grabadura que tengo en el móvil. Oye, al fin y al cabo es el móvil. Y esta señorita ya la tengo, obviamente. Juego en Forestal bastante. No, le saqué un partido porque fue rápidamente contrarrestado con Vampirico y cosas así. Hay mazos mejores que Forestal ahora mismo. Y espero que le saquemos un poquito más de partida en la siguiente expansión. Intentan como ralentizarlo, al fin y al cabo. Y seguramente ahí tengamos algo de utilidad. Mira, tiene la pianista que es de la de funeral la que no se está usando. Así que, ya sabéis. Si no se está usando de funeral, pues obviamente será por algo. Porque tenemos una carta de la mini expansión que es de las mejores. Que es precisamente de funeral. Y ha entrado directamente. Y esta no. Así que ya veis la comparativa de importancia de una a la otra. Me toca la crea especial. Pero no tengo necesidad de ello. Esto pinta muy mal. Y hago encima otra de Forestal. Es que me... Dos legendarias seguidas de Forestal y ninguna de la mini expansión. Venga, que quiero algo nuevo, por favor. Me toca solo doradas. Y hay por ahí un compañero que parece que está partiendo la caja de mí. Bueno, últimos seis sobres. A ver si pasa algo bueno. Esto pinta fatal. Venga, Lisa. A ver, Lisa no es una mala carta. Pero el mazo ya lo tengo completo. Así que, estas son viales para mí. Es del mazo de control de Forestal. Ah, digo, de Forestal de Imperial. Y está reciente bien. Los dos de Imperial están bastante bien. Y, bueno. La primera carta de las legendarias nuevas. Por fin, Garuda. Es una carta que actualmente no tiene uso. Porque no hay ningún amuleto que quiera sacarle partido con esta carta. Pero, de cara a futuro, puede que esté bastante bien. Sobre todo si hay amuletos que tienen diferentes costes. Y su coste básico es un coste muy elevado. Ahí es donde seguramente se le pueda sacar partido. El tema es que es un amuleto de clerical. Y eso es lo importante. Porque el que sea de clerical impide que puedas jugar el terrafinis. Que sería la leche. Porque jugarías esto. Por coste cero jugarías el terrafinis. Y recuperarías los cifres para poder arrepentir el proceso. Como solo dice clerical. Actualmente, el amuleto más gordo que hay es de coste 5. Y no te aporta lo que tú necesitas, de verdad. Así que, ahí estaría el tema. Y la utilidad es brutal. Lo pones en juego. Hace daño a la mesa de la cabeza. O sea, es muy, muy salvaje. Pero, claro, le faltan... Tiene un cañón muy grande, pero te faltan las balas. Así que, este sí que es muy de cara a futuro. Pero, sé que es un poquito meme escucharme. Sobre todo en los análisis. Es decir, eso de cara a futuro, de cara a futuro. Pero, claramente, clerical ahora mismo está bastante insalvable. Y, más o menos, diría que en artefactos también tengo un problema similar. Otra más de esa. Que aquí están saliendo algunas de las cartas nuevas también. Tenemos aquí el hechizo este coste cero. Que es, claramente, yo no le encuentro utilidad ninguna ahora mismo. Mientras Marte esté, que le queda un mesecillo, no va a tener utilidad esta carta. Y la doncella esta es una carta que está entre medias, entre dos mecánicas. Y ahora mismo, pues, obviamente no triunfa. La de cristales es muy floja en el tema de la capacidad de matar con ella. Y tarda un poquito en cargarse. Y la de clerical de curaciones, pues, esta carta no la soluciona. Sí, es un finisher de un coste muy elevado. Que proporciona una ofensividad muy grande por la mesa. Pero, claro, está un poquito reducido la potencia real que le pueda sacar partido. Porque está asistiendo muchísimos recursos para una única bofetada que tiene que ir detrás de la mesa. Y estamos viendo que hay muchos otros mazos que por el mismo coste de PP's, está sacándole un partido inmediato a la auditoria. A ver qué nos dice esta señorita. Por curiosidad. No, no lo he entendido. Vale, esto sí que lo he entendido. Azuraito, coheto, kite. Escucha la voz de la azurita. Que supongo que es que... Sí, azurita, supongo que será un mineral. Es no dudes, si no me equivoco. Kikoinakata, no... Acaso no lo escuchaste, pero con una voz deprimida. No es como cuando dices, ¿qué pasa? ¿Qué no lo has escuchado? No. Es más de, oh, así que tú no las podías escuchar. En ese sentido. Bueno, una carta bonita. Y que venga aquí la caballero, por favor. Que tengo una... Esta ha sido una apertura bastante mala. Han tocado al final alguna que otra legendaria, pero solo una es una que no tenía. Y no es ni por asombro la más útil. Y nada, pues me quedo con las ganas. Qué desastre. Y bueno, os dejo ya por aquí con esto. Veis que me ha tocado Garuda. Ha sido un desastre completamente esta misma expansión de apertura de sobres. Pero no pasa nada en el sentido de que tengo viales. Quieras que no, aunque he estado pudiendo jugar muy poquito últimamente por el tema del trabajo. Tengo bastantes viales en caso de quererme botarme algún mazo actualizado. Y bueno, tengo interés de poder mejorar ese mazo de nigromante. Y experimentar con alguna cosa. Esta semana no lo voy a padecer, por lo que os he dicho. Porque vuelvo a casa el viernes reventado. Así que a lo mejor el sábado sería persona. Y ahí a ver si puedo hacer cositas. Tanto de esto como de Granblue Fantasy. Que esto lo estoy grabando aquí desde el móvil. Porque tengo un grabador para grabar aplicaciones. Pero como el Granblue Fantasy es a través de buscador. Pues no reconoce el buscador para ser grabado en la grabadora. Entonces, a ver cómo me lo invento. Porque aquí estoy en mitad de las montañas y no hay internet. He encontrado este punto ahí minúsculo para poder abrir el cliente y ya está. Y a ver si esta noche dejo subiendo el vídeo. Y a lo mejor al cabo de dos o tres horas se sube el vídeo al canal de YouTube. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que hayáis sufrido como yo. Un poquito mi experiencia esta. Pero que vosotros tengáis mejor suerte que yo. Y nada, espero en los comentarios. A ver si podéis aportarme un poquito de información de cómo va evolucionando el juego. Ya que claramente yo no estoy poniendo jugarlo. Y me tenéis en Twitter y Discord por si queréis hablar conmigo. Hasta luego. Hasta otra.